Para presentaros un año más, la séptima edición del Festival de Cine Independiente de Linares, el Cine Inovisto. Un año más van a contar con el apoyo del Ayuntamiento para realizar la actividad durante diez días. Será una oportunidad para que jóvenes directores puedan proyectar sus películas en la gran pantalla. Estas películas, como todos los años, se proyectarán en los cines bowling in Linares con todas las medidas de seguridad pertinentes. Esta actividad tiene el objetivo de poner en valor todos los aspectos relacionados con el cine y se han incluido talleres de oratoria, de doblaje, charlas, que a continuación nos contará Rocío. También contaremos con la presencia de grandes actores, como por ejemplo Antonio Dechen, Salva Reina, algunos más que también nos contarán ahora en la programación. La gala… Bueno, todas estas actividades tendrán que ser a través de inscripción previa y las proyecciones serán entradas libres hasta completar el foro. El Cine Inovisto pretende ser una ventana a los nuevos creadores antes de poder acceder al circuito comercial. Entonces, por eso, lo de centrarnos siempre en el cine independiente. Este año volvemos a tener la sección oficial de largometrajes. Este año son seis largometrajes los que entran dentro de concursos y son largometrajes de corte internacional. Hay películas brasileñas, películas iraníes, una coproducción entre España y Reino Unido y tres películas españolas. Luego tenemos la sección de los cortometrajes. Dentro de sección de cortometrajes, igual que todos los años que hemos hecho en esta sexta edición, volveremos a contar con la sección este año, con la novedad de que los cortometrajes se proyectarán en Cine Bowling, Linares, lunes y martes, que es la primera vez que los proyectamos todos en Cine Bowling, que para nosotros es un orgullo, porque la sección de cortometrajes siempre es como la más olvidada. Entonces, eso en cuanto a lo que son actividades que siempre han estado en la programación de Cine Inovisto. Y, bueno, este año hemos contado con más de doscientas… Estamos cerca de las trescientas obras. Ha sido un año complicado, pero… De trescientas entre largo y… Bueno, claro. Y corto. Y la verdad que estamos muy contentos, porque ha sido un año complicado. Ha sido un año en el que los creadores no han podido tener oportunidades… El año pasado se presentaron muchas obras que estaban hechas antes de que la pandemia estallara. Entonces, pues pensábamos que este año iba a haber menos, porque los creadores no han podido tener… Por cuestiones de movilidad, de restricciones… Y todo lo contrario. Estamos muy contentos, porque hemos recibido muchísimas obras, que eso siempre es sinónimo de que se sigue creando. Y estamos en ese aspecto muy contentos. Luego, en cortometrajes este año, como siempre, vamos a contar con la sección especial de Cine de la provincia, de Jaén. Y, en este caso, tenemos, además, como novedad que son cortometrajes y largometrajes. En otro año solo han sido sección de cortometrajes. Vamos a tener cinco… Si quieres lo comentamos… Este año contamos… Además, va a ser una proyección especial en la que van a venir los creadores, los directores, productores, actores. Vamos a tener por un lado mamá, de Carlos Aceituno y Cristina Mediero, que es ya bien conocida de sobre el Linares. Cigarrillos, que es de Rosario Pardo. Nostalgia, de Arturo Martínez Navío. Caricia, de Sito Ortega. Y también tenemos, fuera de concurso, El viento, de Menos en más producciones. Y, luego, además, también tenemos el largometraje de Antonio Anguita, que… Vale, y luego, como siempre, pues tenemos nuestras proyecciones especiales, que son todas fuera de concurso. Este año, el miércoles, habrá dos pases de un documental en el que ha tenido mucho que ver a Imper, una asociación por todos conocida aquí en Linares. Se va a ver el documental de la exposición que ya presentaron en su día, en julio, de integración social a través del arte. Luego, también, como novedad, tenemos la proyección especial de Ópera Prima, que es lo que comentaba Maite, que vamos a contar con Antonio de Chen y con Salva Reina. Para la inauguración va a ser una de estas proyecciones, que se va a proyectar Hombre muerto, no sabe vivir, desde aquí el monte. Y, como cierre, el día antes de la gala de clausura, proyectaremos con quién viaja, Desmantir Cuervo, en el que estará Salva Reina con nosotros. Luego, aparte, también tenemos la sección de Educa en Valores, que se proyecta en corto, especialmente escogido para jóvenes que se van a proyectar por las mañanas en Cinerbouli para los coles. También tenemos nuestra sección de cine internacional, en el que volvemos a contar, como ya hace tres años, con el Festival Mías de México y más que otros cines de Argentina, que nos van a mandar obras que han sido premiadas en sus festivales. Y, bueno, ahora pasamos a la parte de talleres y masterclass. Este año volvemos a contar con uno de los profesionales con los que contamos el año pasado, debido al exitazo que tuvimos el año pasado, que hubo lista de espera para entrar a su taller y se quedó mucha gente fuera, que es José Antonio Omeca, actor de doblaje y profesional de la formación en doblaje. El año pasado hicimos el taller de ficción sonora, pero este año va a ser de doblaje a la animación y va a ser más largo, así que estamos encantados de contar con él un año más. Y, además, también tenemos a Miguel Ángel Carámez para hacer un taller de oratoria que se va a realizar durante lunes y martes. Van a ser dos sesiones. También Miguel Ángel Carámez es un profesional que tiene larguísimas trayectorias dentro del mundo, especialmente del teatro. Y va a ser muy interesante. Ambos talleres necesitan inscripción previa al e-mail cinonovisto.com. Y, bueno, los datos estarán tanto en la página web, se puede ver la programación y todos los datos que hay que aportar para inscribirse en los talleres. ¿Con qué vamos? Pues hablamos un poquito de la gala de clausura, que tendrá lugar en el Pósito de Linares, que contaremos con la presencia de Miriam Montilla, la presencia de la Asociación ANMA, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Radiovisuales, y, además, con el linarense Joaquín Galletero. Además, la gala estará amenizada, como siempre, por Josepe Cruz y contaremos también con el espectáculo musical de Teresa Mou. Y, bueno, como actividad complementaria, pues, tendremos un concierto de banda sonora. Darles las gracias también a Kirruz Linares, porque ha preparado una sala especial para esta semana orientada al cine. Tendremos también el avance del libro Fantastic Factory, de Juan Luis Daza. Y luego la Escuela de Doblaje de Linares ha preparado también una afición sonora especial para la ocasión. Y, por último, pero que para mí es muy importante, es la Mesa Redonda, que este año va a tratar sobre los estereotipos de las mujeres en el cine y hacia dónde vamos, que contaremos con la presencia de Marina Párez, guionista a largo nada, Eloína Marco, actriz de bandolera, Ceren Machado, una directora que tiene más de 200 selecciones a su espalda, Davinia Burgo, distribuidora y productora, Verónica Cervilla, como guionista, y moderando la mesa tendremos a Cristina Mediero. Además, le quiero dar las gracias al Instituto Andaluz de la Mujer de Jaén por su participación, que ha hecho posible, como todos los años venimos haciendo en Cine No Visto, siempre queremos dedicar un espacio a la igualdad. Y este año se ha dedicado al capacitismo dentro del cine, de los medios audiovisuales. Entonces, para ello, como cada año va a haber una exposición. Y nada, simplemente quería decirlo porque parece que es una de las actividades que siempre queda ahí desapercibida, pero que va a ser muy interesante. Y comentar también, a raíz de esto, que una de las largometrajes que tenemos este año concretamente de un director iraní, la película que vamos a ver le ha costado la cárcel y el exilio a uno de los participantes. Entonces, creo que es muy interesante ir a verla, precisamente para ver cuál ha sido el motivo por el que este director… De hecho, hemos estado comunicándonos con él y está ahora mismo con organizaciones de iniciativa internacional para ver qué pasa con él. Pero creo que es muy interesante ir a verla, especialmente en el ambiente en el que nos encontramos ahora inmersos de manera internacional. La programación la podéis encontrar en la página. Ya se publicará también, además, por redes, tanto del área de la juventud, del ayuntamiento, las redes de Menos en Más, también las del Bowling Linares. Y, bueno, darle las gracias al Bowling un año más también por cedernos la sala y hacer que el festival marque la diferencia respecto a otros festivales que se hacen en la provincia. Y darle las gracias a todos los que han colaborado este año al Colegio de San Joaquín, la Habitación Gestión Cultural, Ludiexport, Keyrún Linares, la Escuela de Dobraje de Linares, Tartarus y la Orquesta Gold. Esta actividad. Y ya, si quieren, María José, decirnos unas palabritas de la charla. Exactamente. Tenemos aquí a María José de la Torre, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Rocío. Por simplemente, el Instituto Andaluz de la Mujer tiene como meta y como fin crear una Andalucía libre de violencia. Y entre ellas, pues, obviamente está el que la mujer sea reconocida a su papel en todas las actividades de la vida, en todos los ambientes de la vida. Y, obviamente, en cuanto la productora, menos es más, se puso en contacto conmigo y me dijo que haréis participar desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Obviamente, hubo un sí desde el primer momento. Creemos que nunca, bueno, que en estos momentos se necesitan más que nunca esas mujeres referentes, sobre todo para los adolescentes y jóvenes que nos cogerán el pulso rápido. Y, entonces, pues, para eso necesitamos este tipo de actividades. Muchísimas gracias por pensar nosotros. Muchísimas gracias por pensar en este tipo de actividades. Y al Ayuntamiento de Linares y, en su nombre, a Maite, nuestra concejala, para que él siga apoyando este tipo de actividades y para que Linares sea referente en igualdad, como ha sido hasta ahora. Gracias por ver el video.